¡Fuera de mi camino, Madara! Pero a estas alturas hay algo que debo hacer. ¿Qué? Necesito un poco más de ti. Supongo que le debo un cumplido a Tobirama. ¿De qué estás hablando? Si puedo enfrentarme a ti, ¿en serio eres? Porque él creó el jutsu de reanimación. De lo contrario, nunca habría sido posible. A diferencia de los cinco calles actuales, Hashirama sabía que lograrías entretenerme. Vístelo. ¿Débiles que son ahora las personas si las comparamos con las de nuestra generación? La gente ahora anhela cosas distintas. El poder no lo es todo. Te equivocas. Al final, el poder es lo que cambia las cosas. Veo que sigues siendo tan ingenuo como siempre. Antes olías y siempre delante de mí. Pero... Eso se acabó. Ahora te toca darme casa, Hashirama. Estamos muertos. Estamos muertos. Deja de interferir en el presente. ¿Muertos? ¿Quién lo dice? Llevo mucho tiempo... ...preparándome para este momento. Estos... ...acontecimientos están desarrollando por mí. Soy el centro del mundo. Yo no es sabiduría. Merido de madera. Mil manos verdaderas. Iluminación de la cumbre. No te dejaré seguir alterando el mundo. Debería haber sabido que no te dejarías ganar tan fácilmente, Madara. No te dejarías ganar tan fácilmente, Madara. No te dejarías ganar tan fácilmente. Contigo siento que... ...lucho de verdad. Y como ambos fuimos reanimados... ...podremos disfrutar de esto de forma semipermanente. Sé perfectamente que no viniste solo para enfrentarte a mí. ¿Qué es lo que pretendes? Bien. Deja que te cuente una vieja historia. Hashirama, ¿conoces el árbol divino? ¿El árbol divino? Hace mucho tiempo, antes de que existiera el concepto de chakra, cuando las personas no dejaban de pelearse. Pero el árbol divino nunca participó en sus combates. Simplemente lo adoraban como pilar sagrado. Un día, el árbol divino dio un fruto que solo aparecía una vez cada mil años. La tradición dictaba que nadie debía tocarlo, pero una princesa decidió comérselo para poder lograr la victoria en combate. Se llamaba Kaguya Otsutsuki. Fue la primera persona dotada de chakra. Kaguya dio a luz a un niño que también tenía chakra en su interior. Se llamaba Hagoromo Otsutsuki. Enseñó el chakra a las personas y se convirtió en el progenitor de los shinobi. También se le conoce como el sabio de los seis caminos. ¿Necesitas que te cuente qué le ocurrió más adelante a la persona que tomó el fruto perdido para detener la guerra? En cuanto alguien alargó la mano para tomar aquel fruto, los humanos quedaron malditos y empezaron a odiarse más que nunca. ¿No estás de acuerdo en que los shinobi simbolizan esta estupidez? Y por lo tanto, ¿no estás de acuerdo en que el mejor plan de acción es mudarse a un mundo que pueda transformarse mediante el genjutsu? ¿Ese es el sueño del futuro del que hablabas? Sí. Solo es un poco distinto. ¿Qué quieres decir? Sería un estúpido si te lo explicara todo. Solo puedo decirte una cosa. No será Obito quien lo complete. Lo haré yo. ¿Por qué? ¿Por qué acabaste de esta forma? Mi propia forma de vida. Nadie tiene derecho a darme órdenes. También podría decírtelo sin rodeos. El sueño que compartimos cuando hablábamos juntos del futuro se acabó. Eh, momento. Disfrutemos este momento tanto como podamos. ¡No! 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 Gracias.